Pero después del corte, vamos a que contestes esa pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Estás embarazada o no? Vamos a todo. No iba a shows, no hacía desfiles en discotecas, no salía de noche y estaba como que solamente concentrada en que pasan esos tres meses. Se te ahogaron los ojos. Ella dijo que no iba a llorar frente a ti, pero lo hizo. Bueno, eres mujer y entiendo tu estado. Esto es Magali. Ella ha demostrado que la edad no importa. Un ejemplo que la sexualidad no termina con los 20, ni con los 30, ni con los 40. Este sábado, soy de guerra muy caliente. La tigresa hará rugir a más de uno. Me fascinan los hombres con pelo en pecho. Atrévete con Alessandra, inmediatamente después de Magali. Por Latina, siempre más. Sonríe. Tu CMR te trae 10% de descuento en medicamentos en Fácil y Pharma todos los días. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. Un comercial de relojes donde lo que realmente te venden es una aventura en el Amazonas. Un atardecer sobre los rascacielos de Nueva York para hacer publicidad en unos audífonos. Promocionan un perfume con un tango en Buenos Aires. ¿Te has dado cuenta que para venderte un producto siempre te venden una experiencia? ¿Por qué no compras la experiencia directamente? Elige lo que de verdad te enriquece. Viaja. Blanco. Si tu hijo no come bien, complementa su alimentación con Pediashur, que contiene todos los nutrientes en la cantidad exacta para apoyar una talla y peso óptimos. Pediashur. Nutrición completa. Tranquilidad completa. Yo soy Marcelo. Empecé como pescador. El trabajo me dejaba fuertes dolores en el cuerpo. Para eso tomé Apronax, que ataca la causa del dolor, la inflamación. Y es que Apronax sigue aliviando el dolor de los peruanos que nos esforzamos diariamente. Apronax desinflama y alivia el dolor para que nada nos detenga. Bienvenido al descontrol. Porque ahora Movistar Prepago te trae mensajes de texto ilimitados por solo un sol. Descúbrelo marcando asterisco 515 numeral y descontrólate con la comunidad más grande de todas. Movistar. Mi bomboncito y yo ya pasamos la barrera de los 50 años. Por eso que el doctor nos recomendó estos medicamentos. Y para mantener nuestra economía debemos ahorrar. Por eso es que somos expertos en ahorro. Y siempre pedimos nuestros descuentos. ¿El descuento? El descuento está incluido en el precio, señores. Por eso nos cambiamos a Mi Farma. Los mayores de 50 tenemos descuentos en medicamentos todos los días. El verdadero precio bajo es el que viene con descuento. ¡Cámbiate a Mi Farma! ¿Qué es lo mejor de Toyota Más? ¿Serán sus bonos de hasta 9000 soles? ¿O su financiamiento desde 0% de interés? ¿Serás descuento en gasolina por un año? ¿O sus ediciones limitadas? ¿O será que... ¡Te llevas un Toyota! Ven al Toyota Más y descubre todos los beneficios de hoy, más los beneficios de siempre. Toyota. Una vida de confianza. Además, beneficios en mantenimiento a nivel nacional. Detrás de cada Frugos del Valle, están el cariño y los nutrientes de la Madre Tierra, que nos ofrece sus mejores frutas para que disfrutes de un delicioso y nutritivo desayuno. Frugos del Valle. El secreto es el cariño. Vamos a conocer al enemigo. Su familia podría estar durmiendo en un colchón así. Toallas higiénicas usadas, pañales sucios, basura. ¡Preocúpese! Mucho cuidado con las garantías Bamba. Exige una garantía de verdad. Paraíso cuida su salud. Con el único laboratorio certificado por INDECOPI y acreditado internacionalmente por ANAP. Cada componente controlado y certificado por laboratorio. Paraíso es calidad y garantía. El talento no es suficiente sin exigencia. Prepárate para ser un profesional diferente. Inscríbete hasta el 26 de junio. Exígete. INNOVA UPC ¿Tienes la chispa justa para ganarle al aburrimiento estés donde estés? ¡Entonces date una joy! ¡Chips a joy! ¡Más sabor! ¡Más chispas! Respira y dale un aire a tu rutina. Entra a HalsContrata.com Y postúlate como fotógrafo o no fotógrafo para la revista Soho u otra de estas experiencias que siempre has querido. ¡Respira más! ¡Respira Hals! Si la barriga te falló y al baño te mandó te convendría haber tenido Floratil Ten siempre en casa Floratil El antidiarréico de origen natural efectivo para toda la familia Floratil Probióticos que protegen y restauran la flora intestinal Muchachos ¡Que empiece la juerga! ¿A ver tu pata? No Ahora sí ¡Que empiece la juerga! ¿O un chorizo? Sí Ahora sí ¡Que empiece la juerga! ¡Woo! ¡Ey! Este primer sábado de julio El Día del Amigo se celebra todo el día ¡Pero con tus patas! ¡Vamos a celebrar! Ahora puedes disfrutar la mejor comida del mar en el centro histórico de Lima En el puerto de la Avenida Bancai Puerto 260 Cebichería Atención de lunes a domingo Aprovecha esta oportunidad única en Sara Falabella Batu Pro de 13 pulgadas con 500 gigas de disco duro A solo 3.299 soles Exclusivo con tu CNR y débito Banco Falabella Mateo, las molestias de tu barriguita tienen solución ¿Sí? Pregunta a tu pediatra por Similac 3 Que está formulada especialmente para ayudar a una fácil digestión Evitando molestias en las barriguitas Y claro, contiene los nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral Similac 3 Lo nutre bien porque le sienta bien Llegó la compra gigante a Plaza Bea Solo hasta el domingo 21 3 por 2 en aceite de soya Bels Llevando 3, la unidad te sale a 3 soles 99 33% de descuento en todo detergente polvo y líquido ariel Pollo rostezado, más papas, más sinca cola por 1.5 litros a 21 soles 99 Plaza Bea, ahorra más, disfruta más Ven y llévate todo lo que puedas porque ya empezó el cargatón de pisos y baños de Maestro Inbatible piso de madera selva a solo 15 soles 90 el metro cuadrado Exclusivo con tu CMR y débito Banco Fanabella Para elegir lo mejor no hay nadie como mamá Dame este Y es que ella sabe Por eso elige Inca Cola Retornables Porque con retornables solo pagas por el contenido Inca Cola A ver, ¿qué cosa es esto? ¿Es esto periodismo o es entretenimiento? Me han traicionado ¿Es política o es un circo? ¿Es chicha o es limonada? ¿Quiero candidatar a la presidencia? Porque cuando eres candidato, la plata llega sola Esto es La Noticia Rebelde El espectáculo de la política Los domingos a las 11 de la noche Por Latina, siempre más A continuación, atrévete Magali, llega gracias a Vitel, te escuchamos siempre En estas fiestas, crece tu negocio y crece nuestro país Caja Huancayo, tu mejor opción financiera La tentación aparece en diferentes formas Algunos le dicen que no Pero a mí me gusta decirle que sí Por eso caigo en la poderosa tentación de Cusqueña Negra Un sabor único con un dulzor exacto Una corona más espumosa Un fino aroma Imposible no caer en la poderosa tentación Tú también, déjate llevar por la poderosa tentación de Cusqueña Negra Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino La gran pregunta que todos se han hecho Y que casi ya es, casi es un secreto a voces Como todo en mi vida